Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver qué hay de comer en un supermercado en Japón. Aquí vamos al Don Quijote de La Mancha. Bueno, es un supermercado, no sé por qué se llama Don Quijote, pero es muy famoso aquí en Japón, en Tokio, porque hay muchos pisos y mucha comida. Mira, vamos a ver cómo está desde adentro. Bueno, empecemos por la ropa. Hay aquí como ropa tradicional, no sé si eso me vaya bien, pero sí, venden mucha ropa de ellos, tradicional, como decía, y también cosas para mujeres. Hay como gorras, que aquí usan mucho de este tipo de gorras, un poco raro. Muchos productos son muy japoneses. Cuando miramos, miren, por ejemplo, esas marcas de papeles. Es una marca muy japonesa. En general, todo está escrito en japonés. Entonces, si uno no entiende, pues, lástima. Y les gusta comer congelado, como en Europa. Bueno, aquí vemos pasta, por ejemplo. Aquí vemos cosas ya más japonesas. Japonesas. Entonces, en general, ellos comen también muy, muy congelado y lo ponen en el microondas. Eso se hace en Europa, casi no en Latinoamérica, porque dicen que es muy malo. Bueno, pues, miremos los chocolates. Bueno, estos ya son más gringuitos. Aribo, que es una marca francesa. Bueno, los dulces. Ah, y aquí empieza la parte muy, muy japonesa. Y aquí tienen, bueno, marcas más extranjeras que japonesas. Bueno, eso no sé qué será. Bueno, sigamos un poquito. Veamos la parte de los quesos. Muchos quesitos japoneses también. No sé de dónde saldrán, pero miren este nombre. No se entiende nada, pero de pronto es rico. Bueno, aquí hay otra marca francesa. Tienen muchos, muchos productos franceses aquí en Japón. Les encantan los productos japoneses. Porque aquí en Francia y Japón se quieren mucho en cultura. Ahora veo aquí también en gastronomía, bueno, en comida. Bueno, entonces aquí están como también los yogurts. No hay muchos. Bueno, algunos japoneses, por ejemplo, estos. Muchos yogurts. Bueno, sigamos. Ahora, que es por acá, bueno. Como leche con dulce a veces. Pizzas japonesas. Muchas pizzas que no se entiende el nombre. ¿Qué más tenemos de comida por aquí? Bueno, aquí cereales. Y todo escrito en japonés, como decía. Entonces, si uno no entiende, pues, lástima porque no se puede hacer más. Igual toca probar siempre para saber si es rico algo o no. Bueno, aquí están las partes de las papitas. Las papitas todavía escrito en japonés. Y aquí, bueno, unas marcas gringas. Pringles. Bueno, no sé si pronunció bien o muy mal. Bueno, aquí unos dibujos chistosos. Como aquí les gusta todo lo que es dibujo, animado, todo esto. Bueno, muchas marcas también extranjeras aquí. Vamos a ver entonces las bebidas juntos. Que en general las bebidas son internacionales. No cambian mucho de país en país. Bueno, primero antes de las bebidas. Luego las verduras normales. Uy, hace frío. Muchas cebollas, zanahorias. Mucha carne. Les gusta mucho el puerco, el cerdo. Aquí en Japón. Bueno, porque no hay muchísimos zumbanes aquí. Pero sí, muchos cerdos o jamones o cosas así. Que están... Ah, aquí está el cerdo. Les gusta mucho comer este cerdo en sopa. En un video donde como una sopa está el mismo. Sigamos entonces hasta las bebidas, como decía. Aquí están las bebidas. Aquí les gusta mucho... Entonces, a ver, que los encuentren. Les gusta mucho el té frío. O sea, que no es el Mr. Tea o el Fuse Tea. Cosas así. No, no el Lipton. Es más bien un té de verdad. O sea, un verdadero té. Pero frío, sin azúcar. No me gusta mucho. Bueno, lo que quería mostrarles... Sí, es aquí. Venden mucho café. Bueno, aquí está frío. A ver, ¿eso es un café? Creo que sí. Venden mucho café frío. O a veces los venden calientes. Pero a ver si encontramos que aquí hay más bebidas. A veces los venden... Bueno, aquí no encontré. Ah, bueno, no. Entonces, venden a veces café caliente. O sea, en vez de poner algo a frío, una nevera. Ponen a veces algo para calentar el propio café. O a veces lo hacen frío. Entonces, pueden beber el café frío en botella. O calentarlo. Pero la verdad, la verdad no encuentro el que está caliente. O sea, aquí están los fríos. Es mucho café así. Parece un soda, pero no. Es un café. Y a veces los venden, bueno, como les decía, calentico. Bueno, hay una marca que no sé si la encontré. Bueno, hay mucha marca francesa con trex. Bueno, hay muchas francesas. Bueno, en América Latina también está Evian. Aquí también en Japón. Otra marca francesa. Volvic. Bueno, Evian no sé dónde está ahora. Y dicen que en Francia no hay agua. Pero miramos. Incluso en Latinoamérica se vende agua francesa. Y en Japón ahora vemos agua. Entonces, es mentira decir que en Francia no haya mucha agua. Una gran mentira. Y otra marca que es Orangina. Pero no la encuentro acá. Ah, si la encontré que es francesa. Es como Fanta, pero a la francesa. Bueno, sí, como decía, muchos productos franceses. Vamos a seguir en el otro piso. Hemos acabado el primer piso. Bueno, estamos arriba. Está muy animado. Vemos que aquí ya de una vez habrá muchos juguetes. Como en Japón les encantan los juguetes. Los mangas, los animados. Entonces, obvio, se encuentra también en los supermercados. Bueno, no veo nada muy, muy. A ver, mangas por aquí. Bueno, aquí... Bueno, no es manga, pero Walt Disney también se vende mucho. Aquí en Japón les encanta Walt Disney. Todo lo que es dibujo animado en general. Les encanta bastante. Vemos armas. Quieren hacer un atentado, pues es fácil comprarlas. Y ahora se le hay mucha ropa. Muchísima ropa y muchos juguetes. Pero a ver si encuentro algo de mangas para ustedes. Si les encantan los mangas. Bueno, aquí como peluches de mangas. Bueno, no los conozco, la verdad. La mayoría. Y unos juguetes de Star Wars. Ah, aquí están los pokémones. Aquí está Pikachu. Aquí está One Piece. Dragon Ball Z. Dragon Ball. Sí, entonces en general mucho, mucho manga. Siempre es inevitable ver un muy buen manga por aquí en Japón. Y... También está Pikachu otra vez. En esfero esta vez. Bueno, y aparte de mangas también hay cosas muy extrañas. Como esa mujer. Que da miedo, ¿cierto? Si vieron la película Eso, parece lo mismo pero la esposa. Bueno, aunque está la bandera de Japón. Aquí. Y aquí está como el lado de las máscaras. Bueno, hay máscaras muy raras, miren. Ahí. Raro, ¿no? Sí. Bueno, cosas para mujeres también. Uy, aquí sí tenemos cosas muy muy raras. Como así que voy a comprar eso. Ni loco lo compro. Pero quién sabe quién lo comprara. De haber gente muy con necesidad. O esta cosa, por ejemplo. Bueno, ya me gusta un poquito más la verdad. Entonces sí, se encuentran siempre cosas muy loquillas. Aquí en Japón, en los supermercados. Es interesante visitarlos para ver qué tipo de locura encontramos. Bueno, aquí un Papa Noel. Sí, aquí es como el lado de los niños. Pero chévere ver. Ah, aquí el caballito. Y aquí Trump. Si quieren disfrazarse de este guapo Trump. Me estoy en la máscara lista. Y obviamente en Japón se encuentra mucha pasta para recalentar. Casi no existe eso casi en Latinoamérica. Aquí tenemos también de Tailandia. Bueno, mucha pasta para calentar. Y poner la sopita. Bueno, las bebidas siguen aquí. Son como cervezas, creería. Bueno, será de dónde esas cervezas. Cerveza Ichi. Quién sabe que será de sabor. Pero igual ustedes saben que yo no tomo mucho. Aquí son como el champaño o todo esto. No sé cómo se llama la verdad. Sigamos. Bebidas raritas ahora. Como siempre, bebidas que no podría darle un nombre. Pero vamos a ver si los licores. A ver si me olvidó. El Smirnoff Ice se encuentra también aquí. O sea que hay muchas marcas que al final son muy internacionales. Y aquí como el vodka y todo eso. Pero la verdad no hay tantos japoneses aquí. Son más extranjeros en general. Aquí tenemos una marca japonesa chistosa porque la pusieron a su nombre. Si la reconocen, pues muy bien. Si no la reconocen, pues lean los comentarios. Pero sí, me pareció chistoso porque la he visto con el verdadero nombre y ahora la veo con su falso nombre. ¡Suscríbete! Ahora vamos a ver cómo es un 7-Eleven aquí en Japón. Bueno, que no creo que sea tan diferente a muchos 7-Eleven. Bueno, empecemos por los cosméticos. Esto nunca se cambia. Comida caliente, que se calienta. Pues como lo decían, comida caliente. Bueno, ahora como jabones. Bueno, cosas que se deben de calentar, me imagino, en el microondas o cosas así. Y cosas muy japonesas. Ahora, sigamos. Siempre hay muchas revistas. Algunas son como para gente coqueta. Que podemos ver aquí. Miren. Eso está prohibido, ¿cierto, chicos? Bueno, lo muestro más, entonces. Sigamos. Oye, puede escuchar. Oye, quiere ponerse más. Yogurtes. Bueno, yogurt. No sé cómo se verá el plural de ustedes. Ah, lo que me gusta mucho en la mañana, comprar algures sándwiches, sí. Ay, ay, ay. Es que lo pego a todos. Cosas así, que tienen chocolate con pan. Por un euro, un poquito más de un euro. Y entonces, sí, hay mucha pastelería. Bastante rica y barata. Pues muy... Muy casera. Bueno, cosas también para... No sé si es para calentar, no. Es como frío, entonces. Como cosas para comer de verduras. Cuando uno no tiene mucho tiempo. Sigamos con las cosas. Las ensaladas. Hay muchas ensaladas bastante ricas en Japón. Vale, como esto... Bueno, no es tan barato. Dos ceguros cincuenta por ahí. Pero igual, hay mucho para comer. Una ensalada. Sigamos sándwiches, como siempre. Están a dos ceguros y algo. Aquí están los congelados. ¿Qué será esto, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Puerpo? No sé. Cerdo. ¿Qué más hay de congelado? Como arroz. Y camarones. Bueno, muchas cosas congeladas. Lo que me gusta comer también son los arroces. A un euro por ahí. Un poquito más de un euro. Bueno, sí, un euro. Y diez centavos. Cosas de arroz con... Algas de mar. Bueno, no sé cómo se dice algas. Pero tiene arroz adentro. Difícil explicar, pero es como... Miren, aquí veo más o menos como arroz. Como un sushi grande, podemos decir. Un arroz con una alga que la revuelve. Un poco de puer... Cerdo. Cosas así me gustan mucho y valen apenas... Bueno, estos valen un euro. Tienen muchos sabores. O sea, miren la imagen. Tienen sabor este. Otro sabor que es... Este. Bueno. A veces ponen en inglés los sabores, pero a veces no. Y este que no tiene la alga del mar. Ah, bueno. Sopas no. Arroces, cosas así. Las bebidas. Otra vez lo que habíamos visto en Don Quijote. Un té frío. Muy frío, pero no es un té misterio, pero es un té normal que se hace en la casa. Orangina, la marca francesa, dice Burn in France, Made in Japan. Ah, no. Aquí dice Burn in France, Bottled in Japan. Es que aquí incluso... ¿Cómo que se apropiaron la marca francesa? Porque hacen muchos de esos sabores que no existen en Francia. Las cervezas. Y ya ahora los vinos al final. Y los... Papitas. Las papitas. Y cosas así. Y los vendedores. Japoneses y amables. Ya es más o menos lo que encontramos. Ah, bueno. No se me olvidó mostrarles los chocolates. Que hay aquí. Muchos chocolates. Este es Mikado en Francia. Aquí es como otro nombre. Que más hay de chocolates. Así que conozcamos juntos. En muchos países de América Latina. No. Ninguno es famoso. Bueno, sí. Kit Kat. Tómate un Kit Kat. Sneakers. Son los más famosos. Pero si no, son otras marcas. Que son también muy buenas. Y son baratos. Esto vale como... Es como un jersey. Y vale como 80 centavos de euros. Y aquí lo haces otra vez. Las noodles. Las pastas que uno prepara en la casa. Bueno, eso era todo. Era todo de los supermercados en Japón. Si te gusta la comida japonesa. Si quieres ir a comer la en 7-Eleven. No olvides poner un like. Suscribirte. Ah, hay un chico que se está acercando a las revistas. Y... Y que... Que se suscriba. Y no olvides poner un like. Entonces, te digo. Hasta luego. Y que estés muy bien. No olvides. 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 Gracias.